Bien, chiquillos, eh... ¿Qué es chiquillo? Club del Quibrio, Club de Bares de Cartina, homenaje a todos esos... Ebridos, Ebridos que somos. ¡Ah, qué rico! ¡Aló! Uno más, uno más, uno más. Algunos van a ocultos, pero eso hace que no, igual de jóvenes. Otros van volviendo. Uno no es Ebridos, somos traviesos. Exactamente, viejos traviesos. Saludos a sus padres. Viejos borrachos para todos ustedes, chiquillos. ¡Qué buen muchachos! ¡Bien! ¡En la pampa! ¡Gracias! 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 Un ánguita vieja, un borracho me la dio Al cambio de un vaso en vino, quita apenas el mejor La guitarra desdeñada, es lucida por el sol 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 La guitarra desdeñada, es algo malo La guitarra desdeñada, es lucida por el sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!